En estos momentos veo que empiezan a cruzar algunos vehículos y se dificulta porque la verdad que la mitad que ha quedado del lado de San Lorenzo es algo penoso porque empiezan a romperse aquí las maderas, los tablones, y no solo con eso sino que ya empiezan a faltar, están faltantes unas planchuelas que le ponen para abulonar las mismas maderas. La verdad que pena porque si bien ha quedado bien del otro lado hacia Puerto General San Martín, del lado de San Lorenzo ya hay tablones rotos. Pedimos precaución al transitar aquí vehículos más grandes como autos que tengan muchísima precaución al hacerlo porque la verdad que está bastante deteriorado desde el lado de San Lorenzo. Gracias por ver el video.